A más de 100 kilómetros de Santiago de Cuba, en plena Sierra Maestra, el sector exhibe logros que revelan la calidad de la salud cubana. En esta serranía se cuenta con numerosas instituciones a las que se suman 38 consultorios médicos de la familia. El capital humano sobrepasa a los 1.100 trabajadores encargados de preservar los logros alcanzados. El 80% del personal médico que labora en esta montaña en estos momentos es propio, nacido y desarrollado aquí dentro del municipio. El trabajo que se desarrolla en la Sierra Maestra, al igual que en toda Cuba, garantiza que la población, en cualquier lugar, pueda tener acceso a servicios de salud esenciales, de calidad y de manera gratuita. En Tercer Frente, un territorio que es 100% fruto de la obra revolucionaria, las acciones se corresponden con los propósitos de la Organización Mundial de la Salud. Lo primero es atender con calidad la salud de nuestra población, aumentar el nivel de salud, la solubilidad de nuestra población. En la serranía santiaguera, los logros alcanzados son el resultado de políticas y acciones con un enfoque multisectorial que fomenta el compromiso de toda la sociedad para promover salud y bienestar. Kini Castellano y Ernesto López Garcés para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.